hola amigas amigos son todos ustedes muy queridos a un episodio más de meteorotracker que bueno estamos aquí en a punto de llegar a entregar una venta al señor que tengo, tengo pieles, 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 alto posto pieles, 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 un poco de seguridad la venta al día de que hay una venta a la venta en el día de hoy ¿Qué pasa? Estamos disfrutando de esto, a veces me quedo callado porque disfrutó de la belleza, miren los sueños de eso. Miren los sueños de las anchas y en la ciudad, la nación de las anchas es el reino de la ciudad del país. Es una de las cosas más preciosas y maravillosas de estos pasajes. Que Dios nos regalara. Que todos nos deseamos estar de trabajo. Vamos a pasar en Perú. Diferentes. Vistas hermosas. Vistas hermosas. Vistas hermosas. Vistas hermosas. Vistas hermosas. Vistas hermosas. Listo. Vistas hermosas. Estiramos. y por dos o tres un gato una copita de esa que viene una copita de vida un gato eso no es nada el que quiere hacer el gato de vida el gato de vida tu no deberías aprovecharlo los héroes que suscitan y si lo hacen y yo buscaba la forma de enseñarte cuenta como el que es fuma y yo no se pagaba esos electrónicos y solamente los bajaba de la boca ni eso ni hace la foto de cristiano si no es que viene el gato de vida y 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 turn left on South Geneva Road CR240 long the manetis bien pregunta pregunta ¿cuál es la referencia del país? no va a decir de tu país, porque no sé mira yo soy venezolano ¿de qué país crees tú que son las nuevas En la mitad de mi, turn right on, Sada Center Road, CR 241 En 0.2 miles, turn right on, Sada Center Road, CR 241 Approaching destination in a quarter mile, on the right side You have arrived at your destination, on the right side, 76, 73, Sada Center Road, Warning, wait a minute ¡Ay Dios mío! Definitivamente me di seguro mío, 76, 73, aquí estoy, aquí estoy Señores, tengo que llamar, a, que llegué Así que, gracias por ver el Teorotraco, su cuidado de aquí, se parte de la gran familia Recuerde, recomiendale a tus amigos, si te gustó este video, si no te gustó, recomiendas también ¡Adiós! ¡Adiós con Dios! Recuerden, sea grande, de corazón ¡Saludos! ¡Denles Teorotraco! ¡Cuídense! ¡Para que no les salve! ¡Adiós!